Música La esclavitud de Nuestra Señora de la Merced, copatrona de Cádiz, viene celebrando cultos anuales a su excelsa titular con motivo de su festividad. En la jornada de hoy y mañana, la imagen de la Virgen se presentará a la veneración de los fieles en ceremonia de besamanos. Por otra parte, al filo de la madrugada de hoy, estaba prevista la vigilia de felicitación a la Señora, que mañana celebra su santo. Ya en la jornada del domingo tendrá lugar la solemne función a las 11 de la mañana, presidida por el párroco del Templo Mercedario, Padre Balvino Reguera Díaz. A partir de las seis y media de la tarde se pondrá en marcha la solemne procesión de alabanza. La festividad de los dolores gloriosos de Nuestra Señora continúa celebrándose en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo. Si la pasada semana era la fraternidad servita de Nuestra Señora de los Dolores la que ocupaba con su dolorosa titular, como vemos en estas imágenes, el altar mayor del templo, ahora los cultos están dirigidos a la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Descendido. Los cofrades ervitas no dudaron un instante en honrar a su patrona, adornando su altar con gran profusión de cera y flores. Ahora la reina del descendimiento recibe el beso emocionado de sus fieles y cofrades. Esta noche estaba prevista la celebración de la asaltación a la Virgen, que ha sido encargada al cofrade Francisco Carrillo de Albornof. Tras el pregón se hará entrega al hermano Miguel Ángel García Mercado de la Rosa Natural de los Dolores. En la jornada de mañana sábado y tras la función principal que presidirá el párroco del citado templo, Padre Jesús García Cornejo, se llevará a efecto el rosario de alabanza con la imagen de la dolorosa que recorrerá a partir de las nueve de la noche las calles de la feligresía. La archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada celebra mañana sábado Cabildo General de Elecciones en su capilla propia de la Iglesia Conventual del Carmen, de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. A las urnas comparece una sola candidatura encabezada por el actual hermano mayor, José Francisco Trigo Pérez, cofrade que ha ostentado el citado cargo en los últimos cuatro años, por lo que, según las normas, puede volver a presentarse. Trigo Pérez contará con seis miembros de la anterior junta, completándose esta con seis nuevos cargos. La hermandad de Nuestra Señora del Rocío ha iniciado en su sede canónica de la Parroquia de San José un solemne triduo a su titular, dando comienzo a las siete y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario y Eucaristía, que está presidida por el párroco del citado templo Padre Salvador Rivera. Durante los días del triduo, la imagen de la Virgen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en devota ceremonia de besamanos. En la jornada de mañana sábado se llevará a cabo la solemne función que dará comienzo a las siete de la tarde. Posteriormente se pondrá en marcha la procesión de alabanza presidida por la señora que irá acompañada por los sones musicales de la banda Enrique Galán de Rota. La hermandad de Jesús del Amor despojado de sus vestiduras celebrará este domingo Rosario de la Aurora presidido por la imagen de la Virgen de la Concepción a partir de las nueve de la mañana, haciendo estación en la Capilla de Salesianas, donde se oficiará Santa Misa a las diez de la mañana y retornando a su templo en torno a las doce del mediodía. La cofradía de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Salud ha celebrado Cabildo General de Elecciones. Al mismo concurría una única lista que encabezaba el cofrade Manuel Ruiz de Quintanilla. La candidatura obtuvo el respaldo de los hermanos, consiguiendo 104 de los 111 votos emitidos. La hermandad gloriosa de Nuestra Señora de los Desamparados nos informa de la retirada al culto de su titular que se encuentra establecida provisionalmente en la Iglesia de Santa Catalina. La retirada al culto se llevará a efecto el próximo martes. Los trabajos de restauración de la imagen estarán dirigidos por el escultor e imaginero gaditano Luis González Rey. La citada intervención se prolongará hasta el próximo mes de abril y cuenta con los permisos pertinentes. La archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza ha organizado una excursión a Sevilla para la jornada del próximo 1 de octubre con motivo de la coronación de la Virgen de la Paz. El precio es de 11 euros y las plazas pueden reservarse en la Casa de Hermandad de la calle Fernández Chau los martes y viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche o a través del correo electrónico de la archicofradía. Finalmente la Hermandad de las Cigarreras celebra este fin de semana una velada benéfica infantil en el Colegio Campo del Sur de la capital. Las entradas tienen un coste de 3 euros para los niños y la entrada es gratuita para los adultos. El horario de apertura y cierre es de 12 de la mañana a 10 de la noche. Los beneficios irán destinados a la bolsa de caridad de la citada Corporación Penitencial del Miércoles Santo. Continuamos en una pasión después de conocer, por supuesto, los actos y cultos en el apartado de la agenda que cada semana nos acerca nuestra compañera Tamara Ariza. Continuamos con la información porque, como os decía al principio del programa, han sido muchas las noticias cofrades que se han producido en los últimos siete días. Nos vamos a ir ahora hasta el barrio de La Viña, donde el pasado domingo se celebraba un rosario, que no de la aurora porque fue a las 12 de la mañana, con la imagen de la Virgen de las Penas, titular dolorosa de la Archicofradía de La Palma y el Santísimo Cristo de la Misericordia, que recorría las calles de su barrio de La Viña. La Archicofradía de Nuestra Señora de la Palma coronada continúa con los actos y cultos al celebrarse este año el 325 aniversario de la fundación de la Primera Compañía Espiritual del Santo Rosario y Coro de la Memoría. El pasado domingo, y tras los cultos a la mística Palma, se llevaba a cabo un rosario por las calles de la Feligresía del barrio de La Viña, que fue presidido extraordinariamente por la Santísima Virgen de las Penas, titular de la Corporación Nazarena del Lunes Santo. Para esta ocasión, la señora fue portada por su cuadrilla de hermanos presidiendo el paso de la Virgen de la Palma con sus galas de reina e iluminada por los candelabros con guardabrisas del paso del Cristo de la Misericordia. El rezo del Santo Rosario estuvo entrelazado por los cantos del coro Nuestra Señora del Carmen. La dolorosa asomaba por el dintel de la Palma pasadas las 12 del mediodía, volviendo de nuevo a su templo con paso lento en torno a las 2 de la tarde. El leaflet de la kennt에 del tanto en el tema 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 en laálbas de la displays hätte komen现在альномencias. Lo mando un ante el tema en el tema en el tema en el tema en laeninada por los fellajes 수면ellos, ¡KIT de la predictions en el tema 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 en el tema. Estruido de la Dimensura y las Anharacab tasadas las 12 delante de la satellängtafén Herbaliché, ¿Cuántas ahí? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!